Y por fin ya veo la luz Ya la niebla se ha marchado Y por fin ya veo la luz Y ahora el cielo es más azul Es que el día brillando así Para mí el mundo ha cambiado Esta vez todo es tan distinto Al mirarte a ti Seré más rado que un río bravo Tendré la fuerza de un gran tifón Con la energía del fuego ardiente La luna sabrá guiar el corazón Suéltalo, suéltalo Subiré con el amanecer Suéltalo, suéltalo La falsa se acabó ¿Y qué más da? Ya se descubrió Déjalo, déjalo escapar Y poder ir a descubrir Que siento al estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? Que hay que pagar para un día completo estar Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nadar Porque habría de impedirme ir a jugar Yo te quiero en ser un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón volar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos descubrir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo que nunca imaginé Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Todos de papel Se pierden en la mar